Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre una evidencia de que no toda la justicia está corrompida en Bolivia. No toda la justicia está corrompida en Bolivia, pero a eso es a lo que apunta el MAS, el gobierno. El gobierno que mete sus manos en todo y que lo hizo en el caso de Yanine Áñez. Resulta que un juez rechaza la detención preventiva indefinida de los miembros de la Resistencia Juvenil Cochala. Básicamente, la situación que, creo yo, vivió Marco Antonio Aramayo. Una persona que estuvo en la cárcel detenido preventivamente durante 7 años. 7 años de manera preventiva, un total abuso, atropello, violación a los derechos humanos que los corruptos y los cobardes no dicen nada al respecto porque bien les conviene abusar del poder de esa manera. El abogado defensor de Jorge Valda, de los miembros de la Resistencia Juvenil Cochala, informó que el juez primero de sentencia de Sucre rechazó la ampliación de la detención preventiva por el tiempo indefinido, como pretendía la Fiscalía y Ministerio Público. Y vamos a ver, por supuesto, los comentarios de Yacir Molina. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. En el recinto penitenciario de Cantumarca se ha elevado informes que han sido totalmente fraudulentos, donde nosotros, a través de las instituciones que nos han colaborado, que han decidido mantenerse anónimas para que así no pueda generarse más persecución. Hemos realizado las mejoras de los ambientes del recinto penitenciario, como han hecho mención, y de que el momento en el que han intentado sembrarnos pruebas, han intentado sembrar informes, no se ha podido constatar una denuncia penal. No nos hemos podido constatar de una denuncia o de una audiencia disciplinaria en el cual nos hayan impuesto algún tipo de sanción, puesto de que cuando nos han trasladado a través de un motín a mi persona y otras personas que estaban en el pabellón C, ahora pabellón F, que nosotros hemos readaptado, donde no se gozaba de ningún tipo de beneficio. Nosotros hemos puesto inodoros, hemos pintado las paredes, hemos hecho, y tenemos las imágenes que el mismo régimen penitenciario ha podido sacar, las imágenes que ellos han sido los que han sacado las fotografías, que el juez de ejecución Héctor Gómez, ahora con atención domiciliaria, puede constatar y se puede demostrar en un acta que se ha realizado en una audiencia donde se ha determinado mi traslado. Se ha hecho acreditación a todas estas cosas que yo les estoy mencionando, señor juez. Lamentablemente, como le digo, no he podido tener contacto con mis abogados para poder hacerles facilitar a través de los abogados de Potosí las imágenes que el mismo régimen penitenciario y el doctor Olimpio Tabuada mismo ha emitido certificados de felicitaciones que ahora los han hecho desaparecer. Y el mismo capitán Ina, cuando vino a las dependencias del juzgado, intentó amedrentar a mi persona que la verdad ha sido algo lamentable, puesto de que no se ha realizado ningún tipo de abuso, no se ha realizado ningún tipo de extorsión, no se ha realizado ningún tipo de cobre irregular, no se nos ha notificado. Y cuando se nos ha notificado ya estábamos con una sentencia de traslado, sabiendo y teniendo en consideración de que el juez de ejecución es aquella persona que tiene que emitir dicho criterio. A mi persona no se le ha permitido el uso de la palabra de ningún tipo de audiencia, por lo cual yo le agradezco, señor juez, me dé estos minutos. Y abocándonos íntegramente a lo que es la solicitud que hace el Ministerio de Gobierno y el Ministerio Público, son total mentiras. Además, me gustaría poder solicitarle a los abogados que puedan demostrar todas estas cosas con las pruebas que deberían haber realizado en esta audiencia, que como yo entiendo lo han presentado como prueba y no se ha podido hacer la valoración correcta, o desconozco el por qué no se ha podido realizar. Pero lo único que nosotros pedimos, señor juez y digna autoridad, es de que eleve un criterio de acuerdo a la sana crítica, gozando de la independencia judicial que todo aquel funcionario judicial tiene que extender. Y por favor, paren con la persecución, sin tener que abocarnos a otro tipo de temas o tener que realizar, puesto de que no hay una sentencia ejecutorial, no se puede tildarnos a nosotros como delincuentes. Nosotros, por la manera de vestir o usar el escudo boliviano que ha sido la gorra, le pedimos las disculpas pertinentes tanto a las personas que se han sentido damnificadas o a las personas que se han sentido aludidas por el tema de usar algún tipo de vestimenta. Pero como usted claramente ha dicho, el tipo de vestimenta no puede emitir o no puede influir dentro de un criterio judicial como es el de usted. Yo le agradezco muchísimas gracias, señor juez, saludar a mis compañeros, a todos los profesionales, abogados y a las carteras del Estado. Y recordarles que todos somos bolivianos y en este momento están haciendo sufrir a nuestras familias. No se nos ha permitido mucho tipo de comunicaciones, se está vulnerando mucho tipo de derechos, puesto de que nosotros la presunción de inocencia, la probabilidad de autoría no se garantiza, es decir, nosotros no tenemos garantías constitucionales que se estén haciendo respetar. Muchísimas gracias, señor juez, saludos a la familia y a todos mis compañeros que están ahí, a usted, muchísimas gracias, porque todos somos bolivianos y al final no hemos cometido ningún delito, de los cuales ahora se nos acusa y es lo que vamos a demostrar en una audiencia de juicio oral. Yo entiendo y comprendo de que esta es una instancia para derivar el aumento de los riesgos procesales, que es una total mentira. Nosotros no hemos amenazado a nadie, no tenemos por qué amenazar, porque nosotros vamos con Dios y con la verdad. Muchísimas gracias, señor juez. Se tiene presente el señor Fabio. El señor Mario, ¿alguien de los dos para hablar? Ninguno de los dos. Está con el micrófono inhabilitado, no sé, algo parece que quiere decir, señor. Muy buenas noches, señor presidente. No vamos a ver lo que dijo mi hermano Yacir, que basta con la persecución política y solamente no se digan más mentiras de nosotros. Muchas gracias y buenas noches. Se tiene presente. Bien. Señores, tengo algo que decir sobre lo que acabamos de escuchar. Ahora, ¿señor Yacir Molina se estaba disculpando por utilizar una gorra con la bandera de Bolivia? Claro, a ver, es que recordemos que cuando ocurrió el conflicto del 2019, los bolivianos estaban con la bandera tricolor, la rojo, amarillo y verde. Cada uno con su respectivo departamento a veces portaban también la bandera de cada departamento, ¿no? La verde-branco-verde en Santa Cruz y así, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Pero en general todos utilizaban la tricolor, la que nos representa a todos los bolivianos, no la huipala, que se la inventaron simplemente para adoctrinar en Bolivia. Para adoctrinar a aquellos que les creen los cuentos baratos con tal de que les caiga unos 50 bolivianos de vez en cuando cuando van a delinquir y formar parte de los grupos de choque del MAS. Pero, hey, ahora, para que se quede en el panorama general, Yacir Molina se estaba disculpando por utilizar una gorra con la bandera tricolor. ¿Qué es eso? ¿Acaso está mal que un boliviano utilice la bandera tricolor? Está mal visto desde el punto de vista del fascismo, porque el fascismo, en Bolivia el fascismo es el MAS. Utilizar algún símbolo patrio que no sea el que ellos prefieren usar para adoctrinar a su gente, está muy mal, está pésimo. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que le cambiaron el nombre a Bolivia? ¿Por qué creen que se inventaron la huipala? Para que tengan algo con lo cual identificarse. Para que el día de mañana, y esto ha pasado, se les pague con la misma moneda, violencia con violencia, puedan decir, nosotros somos indígenas originarios, mira mi huipala, mira mi huipala y nos están machacando porque somos indígenas y son racistas y fascistas. Y viene a mi mente, y viene a mi mente esa situación que la vivimos, o bueno, la vimos, cuando estaba un joven en bicicleta con la bandera amarrada en el cuello, la tricolor, la que nos representa a todos, y pasó la horda cobarde masista. Y lo golpearon. Y lo golpearon entre por lo menos 50 cobardes que estaban ahí porque les pagaron. Y me da rabia, me da rabia que el señor Yacir Molina tenga que disculparse por utilizar una gorra con la tricolor. Pero esa es la Bolivia a la que nos llevó el masismo. Esa es la Bolivia a la que el mas quiere llegar. Divide y vencerás. Bien, volviendo al punto principal. Hemos visto como, en el caso de Añez, se logró una victoria también. Pero, ¿qué pasó? Hoy en día, ¿cómo está? Utilizaron el mecanismo opresor, el mecanismo manipulado, para meterla a la cárcel con jueces y fiscales partidarios del MAS, con notas de aplazados. Salieron de la universidad, ¿quién sabe cómo? Con notas de aplazados. Pero son jueces y fiscales. Ey, son jueces y fiscales. Y son esos, los reprobados, los masistas, que sentenciaron a Añez. A un juicio al que ni siquiera se le permitió asistir a Yanine Añez. No se le permitió asistir a su propio juicio. Terrible. Y eso es muy probable y que pueda volver a pasar. No quiero, no quiero bajarle el ánimo a nadie, pero lo hemos visto. Hemos visto cómo meten preso a gente, que le dijo Evo Morales, Bolivia dijo no. Hemos visto cómo metieron preso a gente que denunciaron un delito. Marco Antonio Aramayo. Hemos visto cómo meten presa a la gente y la sentencian, sin siquiera haberse demostrado un solo delito y mintiendo e inventando evidencia. Mintiendo. Mentiras como decir que Adriana Salvatierra y Susana Rivero no renunciaron a su cargo. ¿Qué opinan ustedes? Por favor, déjenme en la caja de comentarios su opinión. Que por supuesto, me alegra que por lo menos algunos jueces sí sean coherentes. Gracias a los miembros del canal, un saludo y nos vemos en otro video.